¡Que es sin ojos! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Panzas de bola! ¡Hola, merito! ¡Bienvenido a mi les voy a mostrar un secreto! ¡Doctora Marie! ¡Hola! Verle me da mucha alegría ¡Hola! ¿Pero qué cree? Creo, merito ¿Qué cree? ¿Qué? ¿Qué cree? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, doctora! Es que fíjese que la maestra de la escuela nos dejó una tarea muy difícil Nos dijo que pusiéramos un hielito en un vaso y entonces lo pescáramos con un hilo Pero mire, aquí tengo unos hielitos de colores que yo pinté para que se viera más fácil, más bonito Pues pongo el hielito ahí y yo lo intenté pescar con el hilo, pero no puedo Miren, hasta dice así como, miren, este le dice así como una cañita de pescar, si se alcanza a ver Le dice como una cañita de pescar para meterlo así y pescar el hielito, pero no puedo ¡Ay, doctora! ¿Usted me puede ayudar? ¡Claro que sí, hermanito! ¿Cómo? Con ayuda de la ciencia ¡Muy bien, doctora! Lo primero que necesitamos son unos hielos ¡Muy bien! Aquí tenemos varios hielos Después necesitamos un vaso con agua ¡Ajá! Un poco de hilo ¡Sí! Y también necesitamos un poco de sal ¡Uy, doctora! ¡Qué interesante! ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Primero hay que... Está bien, está bien, no pasa nada, ahí está Hay que colocar el hilo sobre el hielo ¡Muy bien! El hielito sobre el hielo ¡Y luego, doctora! Y luego le echamos un poco de sal ¡Muy bien, doctora! Como me dijo, cloruro de sodio ¡Cloruro de sodio! ¡Muy bien, doctora! Y luego... Echamos 30 segundos o más ¡30 segundos o más! ¡Usted no está contando el tiempo! ¡30 segundos o más! ¡Un... ¡Un... ... 3, 4, 5... ¡�� 1... ¡Kentor! ¡Cuénteme algún chisme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tengo ningún chisme! ¡Pero tengo algún chiste! ¡A ver! ¿Cuál chiste? ¡Muy bien! ¡ тай nye! ¡No, doctora ni esta, doctora! ¡Ehh! Suena un poco impaciente como todos los niños pero a ver, ¿podemos checar? ¡Sí! ¡Doctora! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Cómo lo hacemos! ¡Guau! ¡Pescamos el viejito con un hilo! ¡Doctora, permítame felicitarla! ¡Es usted toda una... ¡Evinencia! ¡Y el chino!